hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete si a primera vez en el anterior capítulo ya nos hemos pasado por sever orlater orlater el cual es uno de alcantarillas que es bastante difícil por las anguilas eléctricas más que nada y ahora vamos con bear down con verdad vamos a ver de qué se trata se oye todo silencioso así el de montar al oso polar toma calculo casi que caigo me estrellé y si estoy recortando diamantes por fuera de cámara bueno las cajas es lo de menos por fuera de cámara volver a intentarlo de puro milagro uy qué un espíritu llevándose al oso polar cargando un oso polar y a montar se ha dicho y ahora sí seguimos uy mala puntería tal vez en meses sea más difícil que el anterior pero vamos a seguir intentándolo y esto el secreto es calcular en donde va a caer la ballena y listo y listo otra vez bueno al menos voy aprendiendo cómo va la vaina vamos me apresuré me apresuré y vamonos al oso polar y y listo casi llegó el momento del salto el doble salto y quita esa uy casi me como una ballena de esas pero ah me pasé el checkpoint sin querer casi que no veo nada un salte de puro pánico y checkpoint no cogimos el primero pero sí el segundo uy casi me como esa ballena vaya fail uy casi no sabemos otra vez pero al menos cogimos el cristal y tenemos checkpoint no salté como es debido hay que tomárselo con calma a ver están los de los que levantan cajas que son bastante pesados uy casi bueno es difícil calcular quince listo ya saltamos 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 y saltamos uy y me estrello bueno avanzamos por lo menos peor es que es que no peor sería si no avanzáramos si nos quedáramos estancados en el mismo nivel la misma parte eso es tener adrenalina ahora uy es difícil esquivar todas todas esas estatuas me pasé de una caja pero no pasa nada y tenemos checkpoint bueno uy bueno me tropecé ahora que raro y listo y nos vamos uy las cajas no las cogí pero no pasa nada no importa lo importante es no caer mira cuántas vidas tengo a ese paso me va a quedar menos de 10 la nitro cuidado cuidado con la nitro bueno no cogimos nada pero no pasa nada eso ya es lo de menos y ya pasamos por fin da igual y llegamos coger las cajas en estos niveles es bastante difícil y tenemos un cristal más nos queda raptor wind y un verable pero lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que les une mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a garbi 7 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego suscríbete Gracias por ver el video.